Acaricia uno por uno los instrumentos que se han salvado del desplome. Ninguno parece haber sufrido daños irreparables. Ahora bien, ¿hasta qué punto un daño es reparable? Todas las cosas rotas, piensa, esconden algo en común. Una grieta las une a su pasado. Tiene la convicción de que los objetos que han estado a punto de romperse por cualquier motivo, de resbalar, caer, partirse, chocar con otros, ingresan en una segunda vida. En un estado anfibio que los vuelve imposibles de tocar igual que antes. Cuando una cerámica se rompe, los artesanos del Kintsugi insertan polvo de oro en cada grieta, subrayando la parte por donde se quebró. Las fracturas y su reparación pasan a ocupar un lugar central en la historia del objeto. Poner de manifiesto esa memoria lo ennoblece. Aquello que ha sufrido daños y sobrevivido puede considerarse más valioso, más bello. Aquello que ha sufrido daños y sobrevivido puede considerarse más valioso y sobrevivido puede considerarse más valioso y sobrevivido puede considerarse más valioso. Gracias.